Cada que se acercaban al avión veían como había gente ya arriba de él, siendo que pues no había nadie más asignado en él. Dicen que ellos cada que se acercaban veían como ya había gente caminando en lo que era la cabina de pasajeros y había gente también en los compartimentos de carga, los compartimentos de carga estaban abiertos. Dicen yo, nosotros nos acercábamos y veíamos como ya había gente en el compartimento de carga, pero el compartimento estaba completamente oscuro y decían, pero es que ¿quién está ahí si nadie tenía que haber estado ahí? Hola, nosotros somos Platiquemos de Mledo. Bueno, todo se desarrolla a causa de un vuelo que se accidentó por ahí del año de 1986 previo al Mundial de Fútbol que se iba a celebrar aquí en el país en ese mismo año. Ese avión se accidentó ahí por el área de Michoacán en Marabatío, donde perdieron la vida desafortunadamente 167 pasajeros. El avión se dirigía, iba a cubrir la ruta a México-Los Ángeles, pero previamente iba a tener escalas aquí en esta ciudad, en Puerto Vallarta, y luego la ciudad de Mazatlán. Pero en el trayecto, a unos pocos minutos de haber despegado de la ciudad de México, sufrió una explosión en uno de los neumáticos, según así lo manejó el gobierno mexicano, en un neumático del tren principal derecho. Esto lo manejaron así para no hacer complicaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque la realidad de lo que la gente que escuchó y que estuvo en las investigaciones reales de ese avión dicen que todo indicaba que había sido una explosión ocasionada por una bomba, ya que ese vuelo en particular llevaba mucha gente de distintas partes y posiciones sociales, tanto de México como de Estados Unidos. Todo indicó que era un ataque terrorista, pero el gobierno mexicano únicamente lo manejó como que explotó un neumático, porque estaba inflado con aire comprimido y no con nitrógeno, como se debe de hacer este normalmente. Para esto, pues, mexicana de aviación ya usaba desde mucho antes el nitrógeno para el inflado de sus ruedas. Y pues, estos compas lo manejaron así para evitar problemas, ya que dos días después de que se cae este avión, también se cae a causa de una explosión un avión de TWA en Estados Unidos. Y pues, todo indicaba que ambos habían sido a consecuencia de una bomba y no de cómo lo manejaron. El caso de todo esto es de que después de que se da este accidente, se maneja... mexicana brinda todos los apoyos a lo que es, pues, los familiares, la gente, de la gente que había perdido la vida aquí, pues, obviamente, con el traslado propiamente de la gente hacia el lugar sinestrado para el reconocimiento de cuerpos y demás. Y hubo un avión en particular que se destinó para estar al servicio completamente de esto, de lo sucedido, ¿no? Ese avión lo estuvieron dedicando por mucho tiempo para lo que era el traslado de los cuerpos que se habían podido recuperar de ahí del lugar hacia la Ciudad de México y a las distintas partes, ¿no? De donde eran la gente fallecida. Este avión, pues, obviamente, se dedicó a estar llevando a los cuerpos, a los familiares y únicamente, pues, esa fue su función, ¿no? Para esto, pues, dicen que después de lo que pasó, este avión tuvo eventos, pues, que no eran comunes, no eran comunes, ya que había gente que decía que durante el vuelo la cabina se mantenía muy, muy fría, muy, muy fría, como si el control del aire acondicionado hubiera estado todo el tiempo seleccionado en frío, en la mínima temperatura, siendo que, pues, para esto las tripulaciones todo lo seleccionaban para que estuvieran un confort óptimo, ¿no? Y no frío. Esto ocasionaba que, pues, obviamente, reportaran a cada rato falla de control de temperatura y en modo frío. Las tripulaciones, pues, vuelo tras vuelo decían, es que, ¿sabes qué? Le reportaban a los mecánicos, ¿sabes qué? Que yo lo selecciono para que vayan a 25 grados centígrados y la cabina siempre, siempre se mantiene en la mínima temperatura. Dice, estamos abajo de 18 grados, es muy, muy, muy frío para, pues, andar, andar así volando todo el tiempo. Para esto, pues, dicen que las acciones de mantenimiento eran cambiar componentes, cambiar controladores de temperatura, cambiar máquinas de ciclo de aire, condensadores y todos los componentes dedicados a lo que es el confort de la cabina, sin tener resultado óptimo. Aún así, hicieran lo que hicieran, la cabina siempre, siempre se mantenía muy, muy fría, se mantenía helada. Aunado a esto, pues, mucha de la gente que trabajaba en ese entonces, en apariencia, pues, estoy hablando de que era gente, pues, que ya tenía más de 20 años ahí en la compañía, pues, obviamente, les había tocado trabajar aquí, en ese avión. A mí, sinceramente, ya no me tocó, ya no me tocó trabajar en ese avión. Yo, sinceramente, no supe qué avión era, pero ellos cuentan mucho de que en ese avión, cada que se subían o iban allá, el avión entraba per nocta, hagan de cuenta, dejaban el avión ahí en la posición, en la base de mantenimiento, y no había nadie. No había nadie en el avión y ellos eran los primeros en acercarse o eran los primeros que iban a llegar a trabajar ahí para hacerle la limpieza propiamente del avión y, pues, demás trabajos, ¿no?, que se tenían que hacer en cabina. Dicen que cada que se acercaban al avión, veían cómo había gente ya arriba de él, siendo que, pues, no había nadie más asignado en él. Dicen que ellos, cada que se acercaban, veían cómo ya había gente caminando en lo que era la cabina de pasajeros, y había gente también en los compartimentos de carga, los compartimentos de carga estaban abiertos. Dicen yo, nosotros nos acercábamos y veíamos cómo ya había gente en el compartimento de carga, pero el compartimento estaba completamente oscuro, y decían, pero es que, ¿quién está ahí sin nadie? Nadie tenía que haber estado ahí. Pues muchos decían, pues, es que debe ser la gente de vigilancia, pero decían, ¿por qué está la gente de vigilancia ahí? O bien, los mecánicos. O sea, todo mundo, pues, buscaba una razón lógica, ¿no? El chiste es de que ellos se acercaban al avión y ya cuando llegaban a él, se subían y no había absolutamente nadie dentro del mismo. Y, pues, no había ningún otro lugar por donde pudieran bajar, ya que nada más había una puerta de entrada. Ya que la puerta de entrada, la puerta trasera, no estaba abierta, estaba cerrada. Y nada más había un lugar de acceso. En este caso, por la parte delantera. Y, pues, ¿qué se tardarían? O sea, no era mucho la distancia que habían recorrido y no habían visto bajar absolutamente nadie. Cuando ellos decían, ¿sabes qué? Es que sí, efectivamente había alguien. Vimos a alguien. Inclusive también en los compartimentos de carga había alguien. Eso es lo que cuenta la gente de apariencia, que eso era muy común, muy común. Cada que se acercaban a ese avión, parecía que ya había gente. Aunado a eso, se subían a hacer los trabajos a la cabina y ellos claramente sentían como había gente que los tocaba, como había gente que se acercaba a ellos, que les tocaba el hombro. Y, pues, siendo que, pues, no había absolutamente nadie. Un mecánico, igual, que le llegó a tocar a trabajar en ese avión, me contó que una vez haciendo pruebas técnicas, estaba haciendo varias pruebas que tenían que hacer ahí en la cabina, pruebas operacionales, dice que estando una vez ahí en la cabina de pilotos, él sintió claramente cómo había quien le toque. Ahora sí que, como si le agarraran la mano, él le hace cuenta que iba a tocar una palanca de control de vuelo y él sintió claramente cómo alguien le agarró la mano, siendo que, pues, no había nadie más en el avión. Las únicas personas que estaban con él eran la gente que estaba trabajando debajo de él, dándole libre en lo que es la parte en tierra y él era el único que estaba en cabina. Y dice, es que sabes que se comunica con el mecánico que había abajo, le dice, es que oye, güey, hay alguien aquí en la cabina, hay alguien aquí en la cabina y se no ha visto subir a nadie y, pues, dice que el mecánico de abajo, no, güey, pues, nada más estamos tú y yo. Esta persona, pues, haz de cuenta que al pasar eso, trata de pararse de la cabina y no puede. Y, o sea, dice, y él me estuve tratando de comunicar con mi compañero de abajo, dice, pero me era imposible. Yo trataba de levantarme de la cabina para bajarme, pero no se podía. Y, dice, y aparte de que, pues, la cabina estaba completamente fría y el avión lo tenían únicamente configurado para tener electricidad. No tenían prendido el aire acondicionado, nada. Y la temperatura ambiente tampoco era para que estuviera tan fría la cabina. Y que él sintió el frío completamente en su cuerpo, como lo puso, obviamente, ni siquiera se podía mover. O sea, como si estuviera él completamente entumido. Y esto provocó que, pues, en cuanto se pudo liberar, se bajó corriendo y, pues, súper asustado. Y fue, o sea, le contó al compañero de abajo y los dos fueron y le dijeron al supervisor, oye, es que, ¿sabes qué pasó esto? Y ya le, el supervisor en aquel entonces, pues, él sabía ya lo que había pasado con ese avión y demás. Y él les dijo, ¿saben qué? Que este avión fue el que se estuvo usando para la recuperación de cuerpos del vuelo siniestrado en Marabatío. Dice, pues, sí, tengan cuidado. Dice, porque, pues, este avión tiene, pues, sí, tiene ya esa particularidad de que, de que, pues, están sucediendo eventos en el que, pues, no son normales. Y, pues, ya total que los eventos eran uno tras otro, tras otro, toda la gente, pues, le pasaba lo mismo en vuelo, seguía pasando lo mismo de que no había control de temperatura. Hay gente que reportaba según a las sobrecargos de que los pasajeros, ahora sí que los pasajeros sentían como el pasajero de atrás los molestaba, siendo que el pasajero de atrás, pues, ni siquiera se había movido. Uno de ellos cuenta que, yo creo que lo más famoso que hubo fue de que durante un vuelo, un pasajero se levantó extremadamente molesto porque el pasajero de atrás, según él, sentía como le ponía la mano en la cabeza y en los hombros. Para esto, cuentan que el pasajero se levantó sumamente molesto y reclamándole, ¿no?, al pasajero de atrás que, ¿por qué lo estaba, por qué lo estaba molestando? Siendo que la sobrecargo venía de la parte de atrás y, pues, ella vio toda la acción y le dijo, no, señor, ¿sabe qué dice yo? Estoy viendo que el señor no se ha parado en ningún momento y no lo ha molestado para nada. El señor, dicen que le reclamaba mucho, que le decía, no, es que durante todo el vuelo me ha venido poniendo la mano en la cabeza y en los hombros y dice, ya, ya estuvo, o así que, ya, ya, es muy molesta para mí la situación y, pues, el otro pasajero, pues, se defendía, es que yo no me he parado, yo ni siquiera te he estado pelando y la sobrecargo, pues, le confirmó, es que sí, ¿sabe qué señor? Que no, este, el señor no, no, no le hizo nada ahorita, yo acabo de ver, yo acabo de ver y el señor no le ha hecho nada. Ese era uno de los reportes muy comunes a las sobrecargos, otro de ellos era de que decían que durante el vuelo se escuchaba cómo golpeaban en el compartimento de carga, o sea, cómo se sentía en la parte de abajo, en los pies, este, cómo, cómo, cómo si hubiera alguien golpe y golpe, y que dicen que ese era un reporte muy común, que durante el vuelo se escuchaba cómo alguien se, alguien golpeaba la parte inferior de la cabina, siendo, pues, todo el tiempo muy molesto y para esto, pues, decían, es que ya revisamos, no traemos ni animales vivos, no traemos, no traemos nada ahí abajo que, que pudiera estar, este, ocasionando eso. Dicen que revisaban, lo primero que hacían, pues, era revisar, ¿sabe qué? No habrá nada del avión hasta que revisemos, es que hay algo que sí, que viene molestando a los pasajeros, porque viene golpeando el compartimento de carga, y, pues, ya dicen que llegaban y abrían el compartimento, y, pues, efectivamente, no había nada, no había nada, y no había nada, pues, ahí, este, que estuviera haciendo, pues, la molestia. Para esto, pues, dicen que, pues, si las, las quejas fueron continuas, porque, tanto pasajeros, como la gente que se dedicaba a la limpieza, al mantenimiento, y todo eso, pues, decían, es que ya nadie se quería acercar a ese avión. Eh, para esto dicen que, pues, la acción correctiva fue de que le cambiaron la pintura, le cambiaron la matrícula al avión, y, pues, simplemente lo, lo desaparecieron. Nunca le indicaron, nunca le indicaron a nadie qué fue lo que pasó, y a cuál fue el destino de ese avión. O sea, simplemente, se desapareció. Y, pues, ya no, ya no se supo dónde quedó, y demás, para también ya no ocasionar, eh, pues, ahora sí que el temor hacia la gente, ¿no? Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba, y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádate a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción, obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Alabae. Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video